Cray Ulloa presenta el recurso del mes. Este tutorial consta de dos partes, que contiene, es decir, una descripción del contenido de este recurso y, por otro lado, cómo se consulta, es decir, cómo realizamos en la herramienta la consulta. La Real Farmacopea Española contiene la quinta edición, que se corresponde a la séptima edición de la Farmacopea Europea. La importancia de esta obra estriba en que es el compendio legal español más importante en materia de medicamentos. De hecho, las farmacopeas existen desde el Renacimiento. En este caso, este recurso necesita unas claves de acceso para acceder desde la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Recopila en forma de monografía todo lo relacionado con la calidad física, química y biológica de los medicamentos y recipientes para uso tanto humano como veterinario. Incluye, además, los métodos analíticos de control y también las fórmulas magistrales en su segunda edición. Para consultarlo tenemos dos métodos. Podemos consultar la farmacopea mediante el uso del índice desplegable, que veremos en el lado izquierdo, o bien utilizando para ello un formulario de búsqueda. Para esta parte lo que vamos a hacer es verlo directamente en el recurso. Para consultar la Real Farmacopea Española, primero tenemos que buscarlo en el catálogo Fama. Una vez que localizamos el recurso electrónico, además de ver toda la información sobre el mismo, podemos ya acceder directamente al recurso desde aquí. En ese caso ya me autentificaría con la clave y una vez que me autentifico ya pasaría a la página principal del recurso. Aquí tenemos información sobre el mismo, un poco lo que hemos visto también en el tutorial, el contenido y cómo se elabora la farmacopea española. Nos vamos a inicio otra vez para explicar los dos métodos de consulta. Básicamente son dos, mediante el uso de este índice desplegable, que vemos aquí a la izquierda, o mediante un formulario de búsqueda. En este caso ya veremos que hay búsqueda simple y búsqueda avanzada. Para movernos por el índice, simplemente vamos haciendo clic en las distintas secciones y después podemos también desde aquí ir moviéndonos un poco por el documento. El documento que además incluye distintos enlaces hipertextuales, donde también hay información. Siempre podemos saber en qué parte estamos por esta numeración. Por ejemplo, los cuatro ya sabemos que son reactivos. Otra forma sería buscar desde la cajetilla simple. Por ejemplo, lámparas de radiación. Hacemos clic en buscar y como vemos nos extrae, en este caso, el número 2, que sería el apartado 2, métodos analíticos. Y aquí podríamos leer la información. Esto sería el uso del índice, que ya vemos que tiene 14 apartados. Después podríamos hacer, por ejemplo, aquí una búsqueda por un concepto simple. Vamos a suponer que buscamos parches. Pues le damos a buscar y aquí ya, por ejemplo, vemos que hemos recuperado parches transdérmicos. Aquí tenemos distintas partes. El número 5, que serían textos generales. Podríamos también aquí leerlo. Ahora, otro ejemplo sería el uso del truncamiento. Por ejemplo, si yo pongo tétano y lo trunco con el asterisco, me va a recuperar tétano, tétanos, tetánica, etc. Le doy a buscar y recupero 28 resultados. Si yo le hago clic aquí en la búsqueda simple y le doy a buscar, al hacer clic me aparece la búsqueda avanzada. Es decir, se me activa. En la búsqueda avanzada, si hago clic yo, puedo ya utilizar operadores booleanos. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, tizanas. Puedo poner plantas. Lo combino con el operador booleano y puedo establecer número de resultados por página, ordenación, etc. Le voy a dar a buscar. Vale, y me ha encontrado un resultado. También, bueno, puedo también usar los operadores booleanos aquí en la cajetilla simple. Vale, por ejemplo, si yo pongo tizanas.y, bueno, voy a poner aceites, no sé si va a salir algo. Pues sí, y lo que he hecho es combinarlo aquí y me recupera esto. Bueno, pues esto es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo recurso del mes. Un saludo y nos vemos en el próximo recurso del mes.